Un campamento simple y sencillamente de otro nivel. Me encantó también la organización, quiero felicitar al Pastor Alvarado porque se rifó, estuvo con todo. Cuando tú dejas que Jesús entre a tu vida y entre a tu cabeza, sea el dueño de tu corazón, entonces vas a empezar a disfrutar realmente del camino al cielo. Tienes que permitir al Señor Jesús entre a tu vida, por favor. Es el momento que los guías mayores entiendan que estamos marchando al cielo. Nosotros no somos de este mundo, entiendan por favor, no somos de este mundo. Estamos de paso, no te dejes impresionar por la gente de este mundo, no. Es el momento de que saques de tu cabeza todo lo malo, todo lo sucio, toda la mugre. Y entiendas que Dios quiere entrar en medio de tu vida. Guías mayores, estamos caminando al cielo y la única forma de llegar es tomados del brazo poderoso de Cristo Jesús. Dejen que Dios haga de ustedes algo extraordinario. La verdad es que Satanás está buscando, literalmente como león regente, buscando devorarlos. Y no pueden permitirlo. No le den la oportunidad, por favor. Nunca se rindan. Esfuércense al máximo. Recuerden que nuestro camino al cielo, aunque no es fácil, es necesario. Y el Señor te va a tomar de la mano. Así que no te rindas. Recuerda que nuestro Dios es un Dios extraordinario. Es un Dios de otro nivel. Así que por favor, no te rindas. Guías mayores, vamos al cielo. ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Guías mayores! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Guías mayores! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Guías mayores! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Guías mayores! ¡Al cielo! Hay que seguir caminando, pero al cielo. ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Guías mayores! ¡Aww mayores! ¡Al cielo! ¡Al só! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Aww mayores! ¡Al cielo!